Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina, y a tomarme metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mi se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero, otra copa me sirve Ya no sigas, me rico llorando, es la misma que estuve esperando Me acerqué y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mi se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero, otra copa me sirve Ya no sigas, me rico llorando, es la misma que estuve esperando Ándale, pues, el barrito fue la que quedó, me dejaste abrazado de un poste